Todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quieren bien. Y si te envuelve el cerebro, con el tremendo enredas en mi cuerpo, debo confesar que cuando él me besa, el mundo da fuerzas dentro de mi cabeza. Llego los ojos y siento su aliento, y si tanto creo que va cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero. Le creo que su amor sea eterno, le creo que sea el hombre más bueno. Le creo que la luna es de que soy el mediano sobre esto. Que más fácilmente yo le creo. Con los ojos cerrados diré la deje, con los ojos cerrados siempre lo haces. Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer. Con los ojos cerrados diré la deje, con los ojos cerrados siempre lo haces. Con los ojos cerrados yo no confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer. Le voy a creer. Con los ojos cerrados yo le quiero creer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!